A ver, vamos con el primer trabajo. Bueno, este es un artículo publicado en la revista Hama Neurology, que es un estudio de fase 2. Miguel, ¿nos querés contar un poco? Vamos analizando juntos. Bueno, ¿de qué se trata? Es un artículo que habla sobre la eficacia y seguridad de una molécula nueva que tiene esta denominación, yo le digo CEN, es E-Q-E-N-11-0-1, porque todavía no tiene un nombre específico. Mirá si se llama Estelita Centurión. Claro. Sí, por eso. O Miguel Charma, ¿por qué no? O Miguel Charma, claro. Bueno, el artículo habla a propósito del estudio de esta molécula que se encuentra en fase 2B, en fase 2B, y nos describe un poco cuáles fueron los resultados del estudio de esta molécula, ¿no? Bien, esto es muy bueno porque al ser un estudio que se está viendo, ¿qué características tiene la molécula? Es una molécula que es sensible, que abre unos canales de potasio, que hasta ahora no había una molécula que actúe sobre canales de potasio. Esto es algo nuevo, que es algo muy interesante, que son los canales de los KB 7.2 y 7.3, ¿no? Sí. Que esto va a generar una, aparentemente, bueno, una nueva, claro, pero abre una nueva posibilidad terapéutica sobre esto, trabajando sobre estos canales. Bueno, y en este fármaco lo que es interesante es que, como es un estudio randomizado, se ha realizado sobre placebo sobre pacientes con 10 miligramos y pacientes con 20 y 25 miligramos, ¿no? Y ahí fue la, y ahí se trató de evaluar esa, la eficacia. ¿Y cómo se va a evaluar la eficacia en este trabajo? Viendo la frecuencia de crisis. La frecuencia de crisis. Que en realidad el concepto de valorar una eficacia para cualquier fármaco es ver si es que tiene incidencia o no sobre determinado tiempo en la frecuencia de crisis que tiene un paciente, ¿sí? Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente antes de meternos a los detalles más técnicos. Que, bueno, como ya estuvimos hablando en bloques anteriores, los pacientes con diagnóstico de epilepsia en su evolución intercurren con crisis convulsivas. Es por eso que, es un poco lo que decía recién Juanjo, la industria farmacológica estudia cada vez más opciones de tratamiento. Hay un grupo, hay una estructura de membrana en las neuronas que son los canales iónicos de potasio, ¿sí? ¿Cuál es la función de esos canales iónicos de potasio? Evitan la hiperexcitabilidad, la hiperexcitabilidad de las neuronas, ¿sí? Y actúan sobre esa hiperexcitabilidad. O sea, alteran el umbral de descarga para que un impulso nervioso se transmita a lo largo de la red neuronal, de la cual forma parte esa neurona. Bueno, estos canales de potasio tienen esta función. Hay determinadas situaciones en donde hay mutaciones genéticas, ¿sí? De genes como el KCN2 y el KCN3, ¿sí? Que alteran el funcionamiento de estos canales iónicos y que tienen una manifestación clínica variable. Por ejemplo, hay manifestaciones... Estas mutaciones pueden generar desde epilepsias paroxísticas benignas en neonatos hasta estados encefalopáticos por crisis convulsiva, ¿sí? Entonces, es un lugar en donde la industria farmacológica ha puesto el ojo. ¿Por qué? Porque es muy promisorio poder aumentar o mejorar el funcionamiento de esos canales, ¿sí? En ausencia de estas mutaciones. Hay un... Traducido al castellano, de las siglas en inglés, este grupo de drogas se llaman abridoras de canales de potasio, ¿sí? La droga inicial que se descubre, o la primera droga de primera generación es la esingovina, la cual fue retirada porque daba efectos dermatológicos adversos, o sea, en el estudio. Pero se producía una hiperpigmentación. Una hiperpigmentación. La esingovina, o sea... Y actualmente se está estudiando una nueva que forma parte del mismo grupo que tiene este nombre... CEN 1101, que actualmente no tiene nombre. Como dijo Juanjo recién, se puede llamar la centurión. Achilata, achilata. Achilata. ¿Por qué no fue un nombre tucumano? Bueno, entonces, lo que... ¿De qué se trata? Se trata de esta molécula nueva en estudio que actuaría sobre estos canales, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca evaluar? La eficacia y la seguridad, cosa que la droga de primera generación no tenía, ¿sí? Por eso se la retira. Se hicieron estudios, ahí me apoyo en Juanjo, se hicieron estudios, se seleccionaron pacientes que inicialmente tenían crisis convulsivas focales, ¿sí? O sea, tenían crisis convulsivas de inicio focal que podrían ser que se quedaban como crisis focales o que se generalizaban, pero la condición era que sean pacientes epilépticos con crisis convulsivas de inicio focal, ¿sí? Bueno. Sí, lo interesante es esto, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cuadro que hemos rayado con rojo, que es la forma en la cual ha impactado, cómo ha disminuido la cantidad de crisis, la frecuencia de crisis, pero en qué dosis, en las dosis de 20 miligramos y de 25 miligramos. Claro, en dosis de 10 no se ve tanto el efecto. A la dosis de 10 miligramos no se ve tanto el efecto comparado con el placebo, ¿no? Tienen casi un efecto similar. O sea, placebo y 10 miligramos es más o menos. La diferencia está en placebo y 20 o placebo y 25. Exacto. Y ahí, por ejemplo, en los cuadritos, en el gráfico de barras que está a la derecha, en el gráfico, ahí se ve, digamos, el porcentaje. Lo que se está evaluando ahí es el porcentaje de cambio, o sea, el promedio de cambio. Y se ve que en los pacientes que han recibido 25 miligramos es donde han tenido un mayor porcentaje de disminución de la frecuencia de crisis. Es un mejor control de la crisis, o sea, disminuyendo la frecuencia o suspendiendo la frecuencia de crisis. Exacto. Entonces, se está por analizar un nuevo ensayo clínico donde van a tratar de buscar más pacientes para tratar de ver si esta droga puede ser prometedora. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la administración de la droga que se la daba siempre con las comidas? ¿Por qué? Porque aumenta la biodisponibilidad del fármaco en sangre. O sea, ya sean 10, 20 o 25, se daba con ingesta de alimentos. O sea, se elegía la cena, por ejemplo, para darla, y veían esto que Juanjo está describiendo. Bien.